Hola, soy Nicolás Pelle Freijo y desde Buenos Aires Fashion Week en Argentina los invito a compartir el desfile de Ricky Sarkhani, el número uno de los calzados en este país. Su marca en esta colección quiere mostrar una fusión entre lo clásico y lo cómodo de la mujer, mezclado con un toque de rock, así que los invito a compartirlo. Para el cierre del desfile de Sarkhani hicimos un maquillaje con una piel natural, con unos ojos destacados, con un delineado negro tipo años 50 y unas pestañas postizas al final de los ojos, un rubor rosado y una boca también en color rosa. ¿Cuáles son tus expectativas ante el show? ¿Qué esperas en un desfile de Ricky Sarkhani? Eso, no, show. Siempre pasa eso, que es un show que las ves salir a las modelos y te dan como mucha potencia, viste, la pasarela, todo. Obviamente me voy a sorprender y maravillar como siempre. ¿Qué esperas para la colección? Él siempre está a la moda, siempre es lo más y siempre todo lo que saca es hermoso, así que me espero lo mejor, como siempre. Excelente. Yo creo que va a ser un gran show, como lo hace todos los años. Siempre nos sorprende, nos va a mostrar mucha tendencia, Ricky es tendencia, así que me parece que va a estar muy bueno y acá estamos todos esperando a ver qué pasa. Bueno, estamos con Sofía Sarkhani, genia. Qué bueno que hiciste un micro antes del comienzo de tu papá del desfile, ¿no? Bueno, presenté mi colección Cápsula para Sarkhani de primavera-verano 2015 y está dentro de esta presentación que hicimos junto a Sarkhani, que se llama Cinema Sarkhani, porque los dos tenemos esta cosa de contexto de video. El mío sería más como si fuese una campiña francesa de ese momento y el de Sarkhani es un poquitito como más elegante, más noche, más glamuroso, más arriba, que tiene que ver capaz con, no sé, una fiesta de noche en San Tropez de Galas, ¿entendés? Gracias, Sofía. Bueno, muchísimas gracias por estar, de verdad. Ricky, contanos un poco el cierre del Fashion Week, Semana de la Moda en Buenos Aires. Sí, por un lado felices, honrados de haber tenido la responsabilidad y el honor de haber cerrado la Semana de la Moda en Buenos Aires, el Fashion Week. Saber que la gente va a recordar esta propuesta nuestra, sabiendo que fue primavera-verano 2014, cuando por primera vez vieron hombres desfilando con taco alto. Muchísima parte de la gente está viniendo a ver un desfile de modas, que lo hemos propuesto, porque viste unos vestidos maravillosos, con todo lo que proponemos, los colores nude, marrón, negro, todo lo que proponemos, combinados con metalizados, pero al mismo tiempo, el mismo vestido, podía estar con unas sandalias tipo Birkest o con tiras anchas, colores metalizados, combinados con colores terrosos, pero también con la tremenda sandalia de taco alto, tiras finitas y detrás. Así que, bueno, el tema es superarse, es siempre cerrar los ojos y saber que uno puede dar un poco más. Gracias por la nota. Por favor, a vos.